La Nación Másica 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 chico de formato grande color no afortunadamente mi libertad libertad de las obras entonces este pues se siente uno como artista un poquito más más a gusto no cuando tenés la libertad cuando no hay en ciertos reglamentos obviamente cuando es un concurso cuando ya entras a unas ciertas reglamentos pero en este caso he tenido mucha libertad de cual pues también le agradezco mucho a ICBC no la oportunidad también por supuesto es la primera vez que presentas obra o que a esa exposición porque además voy entendiendo que entonces que es una exposición individual por supuesto entonces es la primera vez que en Tijuana la primera vez que en Tijuana tuve un evento hace algunos meses en noviembre en el hotel Tijuana por ahí en un evento de orden internacional en el cual fue invitado por ahí tuve la oportunidad de poder exponer mis obras también verdad y ahora pues ya con una con una galería ya un poquito un poquito más de aquí de la región como es ICBC que se me dio la oportunidad pero yo termino aquí yo creo y yo ya me regreso de Estados Unidos pero no quería dejar pasar la oportunidad de poder exponer y que mi gente de Tijuana he estado viendo mucho la promoción que en Tijuana estamos viendo contra el arte una cuestión que no ha visto los últimos 7 o 8 años que tuve la oportunidad de venir para acá lo cual me da mucho gusto y agradezco mucho a las autoridades y la gente que está trabajando y a ustedes por supuesto en promover el arte la muestra tiene algún título de la exposición si por supuesto anima dos culturas así es las culturas cada cada cultura tiene secretos la cultura maya azteca tiene sus secretos principalmente ahora que estamos en el 2012 no hay mucho que hay mucho que decir que que hablan mucho también la india americana también tiene su su cultura en una cultura muy rica también con muchos enigmas entonces tenemos que promoverla creo que es una gran responsabilidad de uno como artista no promovernos su cultura a mí se me ocurre nada más preguntarte teniendo estas dos tradiciones es decir para alguien que entiendo porque además es gente que conocemos que tiene orígenes mexicanos pero que nace en eeuu este ya sea de padre o madre mexicana o de padres mexicanos porque ya nace allá y entonces anda ahí como tratando de amalgamar de hacer que articulen la cultura norteamericana y la cultura mexicana no es no es una tarea sencilla digamos tan empujante como este juana en esta cultura tan rica que son los aztecas y el tener la oportunidad de también en la parte de otra cultura como es la india americana y darte cuenta de que somos similares en muchas cosas tenemos una forma de ver una perspectiva muy diferente de cómo se ven vemos las cosas pero tenemos mucho similitud pero bueno este creo que es la responsabilidad de uno de tomar la batuta de sus culturas y defenderlas y enseñarlas al mundo como yo como artista en este caso siento muy orgulloso de ser indio americano y de ser mexicano también muy bien bueno pues agradecemos entonces la visita reiteramos la información es el próximo jueves 16 pasado mañana a las 7 de la noche en las instalaciones del instituto de cultura de baja california y en la avenida centenario entre los dos palacios que es como lo conocemos aquí en tijuana la gente que conoce el lugar sabe que hay un amplio estacionamiento y que no hay problema en ese sentido son exposiciones claros sin costo entonces pues quedan invitados para esta exposición enigma de dos culturas del artista plástico carlos wilcox yrigoyen así es carlos muchas gracias por tu visita quiero agradecerles a ustedes también la oportunidad muchas gracias por promover el arte muchas gracias gracias isabel muchas gracias muy bien pues si les parece podemos ir a corte una vez vamos a música vamos entonces nos quedan cuatro minutos no música dura cuatro minutos y tenemos dos minutos vamos bueno entonces quieren hacer alguna otra invitación la lectura del jueves bueno entonces ya tenemos invitación para quienes tienen interés en el arte plástica ahora vamos a hacer una invitación para quienes tienen interés en la literatura el próximo jueves